muy buenos días estoy aquí en madrid en el centro de madrid ahora estoy esperando por dos compañeros los amigos uno es paulo creo que ya lo conocéis paulo cosi echar un vistazo a su canal de drones y mucho más y el otro es mi otro compañero julio césar creo que he llegado un poquito temprano pero hoy vamos a sacar unas fotos y unos vídeos son footage para hacer algo de viral viral callejero aquí en el centro de madrid y 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 entonces yo estoy utilizando mi canon r6 con de momento el como se llama con de momento el gran angular 16 35 de la canon f 2.8 y y y y tú paulo que estás utilizando ahora mismo tengo la canon 90 de con un 10 18 un y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.